La Cámara de la Iglesia ¿Qué es la Cámara de la Iglesia? La Bautista de la Iglesia Esta es la Cámara de la Iglesia En la iglesia de la Iglesia nos hablan de la Iglesia de los años como sábados y la Iglesia de la Iglesia Entonces, a mi amigo, a los padres, me ayudan a sus pobres a sus familias. Y a mi hija me adoran desde hace un cenario, y me ayudan a sus familias. Porque, a mi hijo, a mi hijo. A mi hijo, a mi hijo, a mi hijo de hijo. La mi hijo, a mi hijo. aquí tenemos sus herencias. Since our brotherhoods metemos en las oportunidades durante el año 21 de octubre son Reyes y más Entonces estoy en la zona general en la zona Santa Con elineado de las眩 ¡Gracias! 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 Agradezco a todas las personas que me apoyaron, amigos y amistades, padre y madre, familiares, agradezco por el apoyo durante estos 365 días que estuve en este gran cargo. Para mí fue un honor representar a mi pueblo de San Rafael. Sin más que decir, les invito a que sigamos con nuestras tradiciones, culturas, idiomas. No dejemos que nuestra naturaleza se muera, que nuestras tradiciones se mueran. Sin más que hablar, les hago la cordial invitación el 20 de octubre que se hará mayor realce a mi gran despedida. Ya que con una hija más de San Rafael, se despide ante ustedes, como princesa rafaleña 2018 a 2019. Muchas gracias, con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!